Tengo que activar al ubi Mira aqui hay un button Si pero... Dale mas tortuga y despues de que... Vamos te vamos a preguntar a un per... ¿como? Y sigues en tortuga? Y sigues en tortuga? Ah no aqui esta tambien... Full run choke Tienes que ponerle un run Esa palanquita rio